Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más para el canal. El día de hoy tengo a dos Funko Pops exclusivos, la versión regular de Kale y la versión exclusiva de Bob Clanch, Glow in the Dark. Estas tendrían a ser Funko Pops de la saga Super, ya no es de Dragon Ball normal ni de Z. Y este personaje se presenta en Tornado de la Fuerza, no sale de Gira y de Tornado de la Fuerza. Así que bueno, espero que les guste y disfruten del video. Y arrancamos amigos con esta versión de Kale, es muy diferente a la versión de Chalice. Esta versión regular tiene su versión como que exclusiva, Glow in the Dark, que sacó Bob Clanch. Ya he hecho un video anteriormente de este mismo personaje, pero de Chalice y si hay variaciones, bastante variaciones, preferiría más la versión de Chalice que esta versión. Porque esta es como un poco más simple, la versión de Chalice ya tiene muchísimas otras cosas más. Creo que lo vamos a comparar con esta versión también aparte de la Glow. Y bueno, vamos a empezar con el video de izquierda a derecha, como es costumbre, y si, la de Boxlunch con la de Chalice. Y bueno amigos, acá tenemos Dragon Ball Super, número 815, Funko Pop, Super Saiyajin Kale. Bueno, acá no tiene ningún rayo, nada, la diferencia de la versión de Chalice. Pero creo que la postura es la misma, ahorita la vamos a comparar, hasta que sacamos el Funko lo comparamos. Y creo que la línea es la misma, si la Wii fue la misma, ya le voy a hacer video a esto que está faltando. Incluso hay una versión de Mr. Satan Saiyajin, de un episodio de relleno de Super, que también sacó Funko. Es más, ahora actualmente creo que de episodio de relleno del Dragon Ball Z era normal, cuando Picoro y Goku están manejando, aprendiendo a manejar, que es un capítulo de relleno, no es oficial de la serie, ni en el manga, nada de eso parece. Han sacado un Funko, creo que es de For You Entertainment, creo que es de esa tienda. Y bueno, esto vendrían a ser los cinco lados, vamos a abrirlo para compararlo con la versión de Chalice. A ver, vamos a sacar el Funko. Este de acá tampoco lo ha abierto, es totalmente nuevo. ¡Ja! Lo vamos a poner en la base. Y esta vendría a ser la versión de Kale, que se procede ahí. Ahí está, viene con cuatro sellitos de seguridad. Y bueno, este vendría a ser el Funko Pop. Y sí creo que tiene la misma postura del de Chalice, vamos a traerlo. Este vendría a ser... Sí, no cambia absolutamente nada. La verdad que no cambia nada. El puño es el mismo, la mano es la misma. Y bueno, todo es lo mismo. ¿Qué cambia? La versión de Chalice y la versión regular, pues evidentemente los rayos. Porque el pelo es lo mismo. Pero le han aumentado rayos al estilo pie, porque acá también tiene rayos. Y le han aumentado la base de poder. ¿Qué de Funko preferirían? Este o ese. Yo creo que evidentemente el de acá. Y el precio de diferencia, no sé si sea tan... No sea tan notorio. Pero para mí este es el mejor. Este salió primero, obviamente. Este sería mejor. Wow, y la comparación con el Glow debe ser incluso mucho más alucinante. Porque no sé qué fue, ¿no? Ahí Voxlan se quedó atrás en el tema de imaginación. Y Chalice le sacó todo el provecho y hizo un mejor Funko. Así que este vendría a ser el Funko de Kale en Super Saiyajin. Tiene toda la ropa característica, ¿no? Como una imitación femenina de lo que vendría a ser Broly. El mismo zapato. Muy similar al zapato. El tema acá también del brazalete. En los dos lados en el brazalete. Los aretes. Y la ropa. Así que, bueno. Vamos a poner a Kale en la base giratoria. Vamos a poner a dar un par de vueltas. Para que tengan mucho más tomas del Funko. Y ahorita vamos a compararlo con la versión Glow in the Dark de Voxlanche. Y con la versión de Chalice Glow. Como ya vieron, ya la versión regular. Esta versión va a ser igual de, no sé, diferente que la versión de Chalice. La versión de Chalice es abismal. Tiene una comparación muy notoria. Bastante notoria del Funko. La caja vendría a ser absolutamente igual. Es lo mismo, solamente que tiene el sticker de Voxlanche. Hot Topic, al igual que Voxlanche, ponen en la parte de abajo que dice Glow in the Dark. A ver, no sé si se nota. Acá se nota más cerquita. Y dice, no, Glow in the Dark con letras blancas. Hot Topic también tiene un sticker que dice Glow in the Dark también, pero en la parte de abajo. Así que esta vendría a ser la caja. Vendría a ser absolutamente igual. Vendría a ser lo mismo. Y bueno, vamos a ver cómo es el Funko por dentro. Y lo vamos a comparar con la versión Chase de Chalice. Pero nos abrílo. Ah. Sí, incluso hasta el empaque, hasta el plástico, es muy diferente al de Chalice. El de Chalice tiene como que el protector, no, sí, sino unido. Vamos a ponerla en la base. Esta vendría a ser la versión de Voxlanche. La versión Glow in the Dark. Vamos a hacer primero la comparación con el que vendría a ser similar. Este vendría a ser su par. Lo que va a brillar, obviamente, es el pelo. La parte de la ceja, un poquito. Sí, creo que la ceja o el ojo. O capaz nada, eso y solamente el pelo, porque el pelo sí es notorio. El tono del pelo, acá está. Ese es el Glow. Y creo que nada más. El Funko vendría a ser absolutamente igual, absolutamente lo mismo. Y vamos a compararlo con la versión de Chalice, la versión Glow. ¿Cuál de los dos brillará más? A comparación de la versión regular que hice la comparación hace un momento. Lo que resalta de los dos Chase, bueno, de los dos Funkos Glow. Glow in the Dark de Voxlanche, Glow in the Dark de Chalice. Es abismal, ¿no? O sea, el tema de los rayos, el tema del poder, de la base de poder. Hace ver que el Funko es muy distinto. O sea, a pesar de que la pose sea la misma, todo lo complementar alrededor lo hace ver mucho más vistoso. Mucho mejor. Se ve más bonito. No hay forma de compararlo. Me quedo mejor con la versión de Chalice. Es mucho mejor. Aparte, miren, se cae. Se cae. No sé si es mi mesa que lo checa o no. El otro sí se para. Ah, sí se para. Entonces, ¿se aprueba el zapato o no? Es que igual vamos a ponerle la base giratoria con un poco de limpiativo para que no se caiga. Y la diferencia es que este no se cae. Y este tampoco se cae. Así que, Chalice ganó, señores. Para que cuesta más caro los Funkos de Chalice. Por eso son más gustosos. Vamos a ponerle la base giratoria para tener un par de tomas épicas. Luego lo vamos a poner con la linterna UV para que puedan ver la parte Glow. Y también lo vamos a comprar con la parte Glow para que vean que Funko brilla más. Si la versión Glow de Box Blanch o la de Chalice brilla más. Que Funko brilla más. Ajá, y esto vendría a ser Kale en la versión Glow with Attack de Box Blanch. ¿Qué tal? Brilla un montón. Brilla bastante. Justo acá tengo también la versión de Chalice, que es la otra Kale. Y miren, o sea, brilla intensamente igual. Los he cargado un poco y se han quedado brillando todo el rato. O sea, que brilla muy bien. Igual me quedo con la versión de Chalice. Por el tema de los rayos y todo. Brilla igual el pelo, pero el valor agregado de Chalice se lo lleva. Los dos brillan muy bien. Pero Chalice se lo lleva por creatividad. Me gusta un montón como se ve. Este vendría a ser Kale. Brilla muy bien los ojos, o color blanco, las cejas, el cabello. Ya no es necesario que lo recargue. O sea, la verdad que brilla bastante. Solamente lo cargo para que la cámara siga enfocando, pero brilla todo. Así que en la escala seguiría siendo... De mis Funkos preferidos Glow in the Dark serían los Funkos de Chalice. Luego sería que... Un Galactic Toys o bien Box Launch y al final PX. Los de PX no harían nada, amigos. Harían muy, pero muy poco. Aparte de que verían poco, este... El diseño también... No es como que va... No es tan guau, ¿no? Así que vamos a ponerlo a girar para que lo puedan ver ahí con otras tomas. Este Funkito Glow in the Dark. Y nos vamos con los precios para saber cuánto cuesta cada uno de estos. Por cierto, detalle curioso es que este Funko no se para. O sea, tiene un imperfecto. No sé si solamente es el mío, pero no se para. Que le puse el infinitivo para que se pueda parar en la base giratorial. Porque si no, de por sí solo se cae. Ok, acá está. Vamos a ponerlo a escala. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, amigos. Como siempre es costumbre en el canal, vamos a decir el precio de cada Funko Pop. Este vendría a ser la versión regular. Y esta vendría a ser la de Vox Launch. A ver, está bastante barato. Bastante combo, más sorprendido. Según Funko App, el precio de acá está costando 6 dólares. Bastante barato. Yo le conseguí en 50 soles, lo que vendría a ser equivalente a cuánto. 14 dólares, 15 dólares, más o menos. El Funko de acá. Y también está la versión de Vox Launch. La versión de Vox Launch... Este de aquí está costando... La versión Globo está costando... 20 dólares. Lo que vendría a ser más o menos aquí en Perú a 70... Bueno, yo lo conseguí a 70, 75 soles. Pero en dólares estaría costando 80, 85 soles, más o menos, aproximadamente. La versión de acá de Vox Launch. Así que es una línea bastante barata. Los dos Funkos estarían costando 26 dólares. A lo mucho 30 dólares. No estaría costando más. Así que depende de ustedes si comprar esta versión de K. O capaz la de Chalice. Que para mí es mucho más bonita. Mucho más vistosa. Tiene mucho más cosas. Que voy a estar subiendo videos de Dragon Ball. Todavía muchos más. Recién estoy grabando varios. Y ya se vienen los de Demon Slayer. Ya... Yo conseguí todos los Funkos de Demon Slayer. Así que ya voy a empezar a grabar todo lo de esa línea. Todo lo de esa wave. Así que nos estamos viendo en los siguientes videos. Chao.